Oigan, hablando de justicia, justamente se le hizo una pequeñita de tres años, que qué barbaridad enterarnos de estos casos. Edson López tiene el reporte de esta pequeñita de tres años, quien presuntamente sufría de maltrato infantil, pero tú tienes toda la información, Edson, adelante. Compañera Brenda, justamente una situación bastante compleja la que se vivió en el municipio de Guadalupe, donde policías municipales hicieron el rescate de esta menor de tres años, quien presuntamente, bueno, sufría maltrato infantil. La movilización se hizo después de que se recibiera una denuncia ciudadana. Los hechos, te comento, ocurrieron en la calle Vicente Guerrero, en su cruce con Emiliano Zapata, en la colonia Granjitas La Silla, en donde, bueno, al momento de llegar, tras la alerta de uno de los vecinos, los policías, bueno, se pudieron dar cuenta de las condiciones en las que vivía la familia, donde, bueno, se encontraba esta menor. Quiero mencionar que cuando llegaron los uniformados, únicamente encontraron a la niña prácticamente sola y a la interperi, y es que como podemos ver en las imágenes, la casa, la suerte de casa en la que vivían, pues sí es más cerca a una de estas hechositas que construyen las personas, a lo mejor con condiciones de alguna dificultad, y bueno, vemos que sí, la niña se encontraba prácticamente sola. Ya después llegaron los papás, quienes se reconocieron como sus papás, una mujer de 24 años, identificada como Casandra, y un hombre de 26 años, quien se identificó como José, y comento, como se ven en las imágenes, incluso la niña mencionaba que, bueno, perdón, los policías al momento de llegar y hacer la inspección correspondiente, encontraron ropa en el piso, en lo que es la parte de afuera de la casa en donde viven, y comida echada a perder, también así expuesta, de fácil alcance. Al final, bueno, se notificó a la niña al Centro Integral de Niños y Adolescentes para ser evaluada, y bueno, al final se tuvo que retirar a esta menor de los papás. Brenda.